Otra vez al toque, lo hago, a ver, abro marmoset Ahí está mi marmoset, le voy a la opción que dice File y le voy a la opción que dice Import Model y bueno, importo el modelado que ya les pate Ya, ya, ahí lo estoy haciendo, estoy en descomprimiendo Entonces, ahí está Sí, viste, en estas opciones que había dicho del tema del render, del Skype y demás Esas opciones, no, profe, mejor explíquelo otra vez Ya, entonces, de nuevo, de nuevo, ¿ya le abriste ahora sí? Sí, ya está, lo voy a pasar Perfecto, entonces, acá tenemos diferentes pestañas Primero vamos a ver, bueno, tenemos ya todas las, la barra de menú que ya conocemos Básica que todo programa tiene ¿Ves? Yo le hago un clic y ya, bueno, ya se empiezan como entre comillas a sombrear Si le suelo tras el clic ya no están sombreadas o por así decirlo Tengo que coger clic como para que se despliquen las opciones Tengo los diferentes paneles Tengo el panel de animación porque acá incluso se dan cuenta que hay una Como una barra de tiempo, así parecida en el 3D Max para correr animaciones Ya en las posteriores clases vamos a traer animaciones Y nuestro personaje ya se va a mover algo parecido a lo que nos estamos viendo acá en ArtStation A ver, vamos a ver ArtStation, este es mío, el mío que hice una prueba Ahí está Y tenemos acá nuestro poseado de nuestro modelado Traído del Marmoset Porque esto no es una imagen, tampoco es un video Ya, porque un video obviamente no se puede Girar 360, sino esto es una escena Por así decirlo 3D No recuerdo el nombre de De este De esta presentación, pero Llamémosle como una escena 3D Ejecutable Ya Llamémosle como una escena 3D ejecutable Entonces Esta escena 3D ejecutable te reconoce tu modelado ¿Sí? Donde tú puedes ver Ver ahí El modelado Esta presentación ¿Ves qué bonita? Puedes ver El modelado Y sus diferentes cantidades de polígono Puedes ver También cada uno de los aspectos De repente acá el texturizado Las capas de texturizado O incluso ves La composición ya final con todos los materiales Este Esta escena ejecutable Que está corriendo como si fuera un videojuego en tiempo real Este Tiene nuestra animación Porque nuestro personaje está esquineado ¿Ya? Y animado Como un look de animación Que Él está básicamente moviéndose Entonces Esas diferentes opciones Que se acuerdan que nosotros traíamos Traíamos de los diferentes programas A ver Paint Traíamos nuestro modelado Ahí está Nuestro modelado Ya traíamos nuestro texturizado Traíamos el Que más Dentro de texturizado Estén en las capas Ya saben de Alvido O color Traíamos este Las otras capas Reflejo Brillo Por llamarle así También traíamos el normal Ya Después traemos la animación Y todas estas cositas Las unimos En el mármose Traemos este modelado Las texturas El normal La animación Los huesos Y demás Todas estas cosas que se traen de diferentes programas Las ponemos Y las empezamos a unir acá En el mármose Entonces Cada uno de estos paneles Que está en el mármose Nos van ayudando El panel para la animación El clásico El de render Para que podamos ver Acá lo que estamos haciendo Y acá el renderizado Setup Para tener de repente Diferentes viewports Para ir Seteando O configurando Un poco mejor El de texturas Para ir viendo Cada una de las texturas Y ver la librería De cosas que estamos haciendo Y el de default Yo voy a dejarlo Si quieres En el de animate O en el de default Porque básicamente Están casi igual Lo que va a importar Acá Va a ser esta parte Donde está la escena Yo puedo Desplegarla O reducirla También tengo Las candaditas Para no obviamente Tocar nada Tengo las opciones Del render Y como les había dicho Así como hemos sacado Render en 3D Max O hemos sacado Algunos render En ZBrush Acá también tenemos Opciones Para poder calcular El render El tamaño De imagen La resolución La proporción Quien va a sacar El render Que acá decía La densidad Por el GPU Y que calidad Entonces Estas opciones Todavía no las vemos Ya Acá donde dice El main camera Igual La cámara Es lo que nosotros Estamos viendo acá Ya sabemos Como orbitar Como más o menos Lo haya dicho Alt y clic izquierdo Para orbitar Alt y clic derecho Zoom Y alt y clic central Paneo Entonces No hay mucha Ciencia O complicación En esto Igual Las cámaras Acá puedo yo Cambiar el ángulo Puede de repente Acá donde dice El field and view Si lo aumento Va a estar Como que Como una especie De ojo de pez Que si yo lo aumento Y me acerco Ven Que se nota Mucho más Exagerado Si le reduzco Va a ser casi Como una isometría O casi como Un personaje Que ha perdido Perspectiva Un poco más plano Lo normal Como viene Creo que son 45 grados Que es Aproximadamente Lo más parecido A un A nuestra vista Real De nuestro ojo Pero si queremos Dar algún efecto De cámara O a escoger Algún lente Simplemente Esto ya tiene que ver Con temas De fotografía Si Vemos algún curso Nos podemos tomar Algún curso De fotografía O cosas Además Recuerden que Todo conocimiento Adicional Nos ayuda Como habíamos visto En el tema De De Escultura Si sabemos De repente Más de anatomía O de escultura Nuestra Modelado Va a salir mejor Si también Conocemos Temas de pintura Nuestra pintura Va a salir mejor Incluso cuando Estábamos Haciendo cabello O haciendo La ropa Si conocemos De temas De corte Y confección O Este Estilismo Corte de cabello Y demás También te ayuda Para que hagas Mejor las cosas Entonces Obviamente Si conoces De fotografía Vas a entender Cómo mejor Algunas cosas Con respecto Al tema De acá Del encuadre De cámara Y demás Entonces Pero Ahí está Solamente le digo Que por ahí está No lo voy a mover O Si quiere moverlo Voy a hacer A su propio criterio Que se vea bonito 45 Creo que es lo que había venido Por defecto Pero Ahí está Listo La cámara No la voy a mover Acá yo voy a entrar De repente A la parte Que si nos interesa La de Empezar a Componer las texturas Y la iluminación Ya Acá donde está El Skype Vemos las imágenes Para poder Texturizar Voy a saltear Un ratito Esto Para solamente Hablar acá Donde están Los objetos Acá está El El mismo Modelado Y tiene Sus partes ¿Ves? Acá ves El gorrito Las cosas Entonces podemos Ir apagándolo Y cada uno Tiene ciertas Propiedades Donde De repente Dice acá Target Space Mic O el Del mismo Mármose Lo voy a dejar Como ahí Por Por cada uno Tratar de no Entrar Mucho A eso Pero Lo principal Es en poder Digamos Seleccionar Cada uno De ellos Y empezar A de repente A ver Cada una De estas Partes Listo Entonces Donde acá Dice sky Vamos primero A entrar A esta parte De lo que Sería la Iluminación Porque Dependiendo De cómo Vamos a Iluminar O cómo Vamos a Trabajar Vamos a ir Viendo Las diferentes Materiales Y cómo Se está Aplicando Entonces Donde está Acá El sky Tenemos Esa Opción Que era Como les Había Dicho El H D R Y Ya expliqué Un poquito Más Con respecto Al H D R Que Básicamente Es una Este Imagen Entre 60 Podemos Buscarla En internet Buscar Poner Poner Así H D R Y En Facebook No en Facebook No En Google Encontramos Diferentes Imágenes La gran mayoría Son pagadas Porque obviamente Es un trabajo Que se hace Pero incluso El mismo Marmoset Tiene su propia Librería Para poder Utilizar Acá Las diferentes Opciones Que dice Image Para poder Buscar Export Para poder De repente Exportar Algún Preset Que yo haya Hecho O haya Configurado Librería Para poder De repente Buscar Alguna Que otra Libería De lo que Tiene el Marmoset Todavía No voy A entrar Y acá Donde dice Preset Ahí está Donde tengo Los diferentes Presets Que yo Puedo Utilizar Todavía No voy A ver Esa Parte Lo Básico Creo Que ya Habíamos Visto El Brillo Para Ajustar El Brillo De mi Escenario Donde Donde Acá Dice El Child Light Brightness Que se Podría Decir Acá Donde Dice Child Bright Brightness No se Mueve Nada ¿Por qué? Porque No tenemos Otra Luz Adicional Porque Este es El brillo Del escenario O De La iluminación De esta Imagen Pero Acá También Abajito Yo puedo Ponerle Luces Adicionales Puedo Coger Y De repente No se Por Acá A ver Voy a Buscar La lupa De acercarme Ven Como tengo Una miniatura De la Imagen Que sería Nuestra Imagen Entre 60 Por Acá Se Puede Ver El Carrito Por Acá Se Puede Ver El Otro Carrito Blanco Por Acá Se Ve El Carrito De Repente Este Medio Gris El Rojito Y Veo Que Acá Está Digamos Como Un Estacionamiento Verdad Yo Estoy En Un Cruce Y Por Acá Está La Parte Donde De repente Viene El Cruce Y Esta Esa Esa Otra Parte Principal Y Acá Es Una Esquina Y La Otra Esquina Pero Yo En Esta Miniatura Puedo Decirle Que Puedo Crear Una Luz Adicional Por Ejemplo Hago Clic Por Acá Y Se Van A Dar Cuenta Que Se Va A A A A A A A Dentro De Sky Otra Luz Que Dice Sky Uno Y Esa Aparte Vamos A Tener Una Miniatura Que Yo Puedo Mover Ya Ya Que Me Da La Ubicación De Esa Luz Adicional Aunque No Parezca Mucho Miren Yo Voy A Apagarla Y Se Nota Un Poquito Creo Que Casi Por Acá Vean Este Pequeño Brillo De Por Acá O De Repente No A Ver Voy A Apagarlo Por Ahí Voy A Apagar Ahí Está También El Brillo Que Por Acá Encima De La Manito En Mi Caso En El Mío No Quiere Decir Que En El Tuyo Va A Ser Igual Pero Apago Y Prendo Y Veo Que Hay Una Luz Adicional Que Le Aporta Un Poco Más De Brillo Yo Como Les Dije Puedo Mover Eso Por Ese Entorno Pero Es Un Poquito Complicado Porque Y Viendo Donde Se Está Ahí Está Ven Que Ahora La Imagen O La Otra Luz Está Como Si Estuviera De Frente ¿Verdad? Como Si Estuviera De Frente La Luz Pero He Creado Una Luz Adicional A Ver Le Hago Clic Por Acá De Repente Esta Otra Luz Y Es Como Que Ya Tuvieran Otras Luces Adicionales Muy Aparte De La Iluminación De Nuestro Ambiente Del Entorno Tengo Luces Adicionales La Luz 2 La Luz 1 Y Este Que Decía El Child Light Brightness O Sea Como Los Hijos De Esta Luz Grande Le Puedo Bajar La Intensidad ¿Ven? Le Subo La Intensidad A Cada Una De Ellas O Le Puedo Bajar ¿Ven? Y Aumentan O Pueden Aportar Diferentes Partes Para Nuestra Iluminación Porque Si yo Las Tengo Apagados La Iluminación Va Solamente A Depender De Lo Que Yo Tengo Acá En Mi Entorno Las Voy Eliminar Solamente Les Estaba Explicando Han Jugado De Repente Y Que Puedan Jugar Con Eso A ver Jueguen Un Ratito Y Puedan Ver Cómo Funciona Para El Tema De La Iluminación Si Si Funciona ¿Verdad? Se Está Moviendo Está Jugando De Repente Yo Les Voy A Explicar Un Poquito De Lo Que Sería Teoría De Iluminación Ya Voy A Hacerlo De Forma Como Teórica Ya Este Es Nuestro Personaje O Este Es Nuestro Este Elemento Para Poder Iluminar Acá Tenemos Nuestro Foco Principal Y Este Foco Principal O Nuestra Luz Primaria Ya Es La Que Básicamente Es La Luz Fuerte O La Luz Principal Ya Esta Luz Principal Obviamente Irradia De Luz A Nuestro Objeto Ya Y Este Es El Que Va A Coger Esta Parte Va A Estar En Luz Ya Esta Parte Va Estar En Luz Porque Obviamente La Posición De Acá Entonces Van A Banear Esa Parte Y Esa Parte Obviamente Por Lógica Lo Que No Bañen Va A Estar En Sombra Esta Parte Va Estar En Sombra Y Esta Parte Va Estar En Sombra Si Entonces La Iluminación Más Básica Y Sencilla Que Van A Encontrar Ustedes Va A Ser La Iluminación De Los Tres Puntos Si Se Le Llama Iluminación De Tres Puntos ¿Por Qué? Porque Estamos Necesitando Tres Puntos De Luz Normalmente Tenemos Esta Luz Principal Y Esta Luz Principal Es Nuestro Primer Punto O Nuestro Primer Punto De Ya Como Esta Parte Queda En Sombra Y Esta Parte Queda En Sombra O Siempre Hay Un Lado Que El Objeto Va A Quedar En Sombra Entonces No Queremos Que La Cosa Sea Tan Fea Pues Como Cuando Nosotros Este No Sé Pues Tenemos Una Luz Muy Débil Tenemos Un Cuarto Completamente Oscuro Ya Y Ustedes Prenden Una Una Vela O Prenden Un Fósforo Esa Luz Ilumina Una Solamente Una Parte Y La Otra Parte De repente No Puede Iluminarlo Y Se Queda En Sombra Entonces Hay Cosas Como Luz Y Sombra Muy Marcadas Entonces Estas Partes Donde No Puede Llegar La Luz Esta Es Para Donde No Puede Llegar La Luz Y No Puede Llegar La Luz Y Si Yo De repente A Esta Luz Principal No Se Le Aumento El Valor De Repente Está En 20 Ya Y Yo Le Aumento A 30 O Le A 40 Por Darle Un Valor Y Esta Parte De Repente Ya Se Empieza A A Ver Quemado ¿Cómo Que Se Empieza A No Reventado Reventado Porque El Valor Es Reventado Reventado Es Lo Que Pasa Acá Voy A Hacer Esto Voy A Coger Y Le Subo La Fuerza Porque De Repente Yo Quiero Que Las Partes Oscuras Por Ejemplo De Por Acá No Se Voy A Se Vea Un Poco Más Brilloso Entonces Yo Empiezo A Subir La Luz Y Empieza A Reventarse Lo Blanco Se Ve Muy Fuerte O Las Partes Como Que Brillosas Se Ven Muy Fuertes El Blanco Se Ve Muy Fuerte Y No Es Bueno Que Pase Eso Pero Si Yo Le Bajo Al Punto En Que Los Brillos Como Por Ejemplo Este De Acá Este De Acá O Este De Acá No Se Vean Un Blanco Tan Fuerte Para Que Me De Un Margen Yo Voy Ya Pero Si Al Subir De La Luz No Me Ayuda Yo Me Ayudo Con Otra Luz El Punto Número Dos O La Luz Número Dos Le Pongo Una Luz Acá Que Esta Luz Lo Que Va A Hacer Es Iluminar Obviamente En Forma Puede Ser Así También Omnidireccional Puede Ser Un Foco Puede Ser Un Panel La Cosa Es Que Hay Una Luz Que Acá Y Alumbre Esta Parte Ya De Repente Alumbre Esa Parte Pero No Va A Tener El Mismo Valor Si Este Tiene 20 O Tiene 30 O Tiene 40 Dependiendo En Cómo Se Vea Este Espacio La Idea Es Que Esta Luz Sea Mucho Más Débil Que Por Lo Menos Ilumine Un Poco Este Lado Si Y No Se Vea Tan Oscuro Y Ya Bueno A veces Se Puedo Utilizar Un Tercer Punto O Una Tercera Luz Para Que Incluso También Ilumine Este Esta Parte Entonces Esta Parte También Se Puede A ver Entonces Mayormente Es Esa Parte Teórica De La Iluminación De Tres Puntos Tengo Un Objeto Y Yo De Repente Cuadro Mi Cámara Por Acá Esta Es Mi Cámara Esta Es Mi Cámara O sea Yo Voy A Ver Acá De Repente Pongo Una Luz Por Acá Entonces Las Sombras Se Van A Ver Hacia Allá Ya Porque La Luz Viene Hacia Acá Y Las Sombras Se Vienen Acá Entonces Yo Le Puedo Poner Una Luz Acá Para Que También Ilumine Esta Parte Y Una Luz De Repente Por Acá Para Que Ilumine Esta Parte Y Voy Jugando De Repente A Este Le Pongo 80 A Este Le Pongo 20 Y A Este Le Pongo 20 O De Repente A Este Le Pongo 10 Y Voy Jugando Tengo Esa Luz Principal Y Tengo Nuestra Luz Secundaria O Luz Dos Y Luz Tres Ya Estos Son Temas Básicamente De Lo Que Serían Encuadres Ya Cinematográficos O Ilumina De Iluminación Si Entonces Este Es Mi Objeto Este Es Mi Cámara O Mi Encuadre Entonces Mi Encuadre Va a ser Este Yo Voy A ver Esta Parte Del Objeto Pero No Quiero Que Esta Parte Se Vea Completamente Oscuro Porque Sientemente Hay Algunos Rebotes Las Sombras No Se Vean Tan Duras Y Cosas Semejantes Siempre La Iluminación De Tres Puntos Es Una Iluminación Básica Dentro De Lo Que Sería Encuadre Animación No Este Escenificación Fotografía Y Cine Ya Entonces Ahorita No le he Hecho Nada Pero Les estoy Explicando Un poquito El tema De lo Que Sería La Iluminación Pero Primero Vamos Encuadrar Bien Nuestra Luz Principal Nuestra Luz Principal Va A Depender De Esta De Acá Ya Saben Que Solamente Le Puedo Aumentar La Fuerza Reducir La Fuerza Pero No Me Ayuda Mucho En Algunos Aspectos Si Yo Quiero Lograr Otro Tipo De Iluminación Voy A Coger Otro Preser Acá Donde Dice Background Brightness El Brillo Del Background Acá Tengo Las Opciones Del Modo Que Dice Acá Ambiental Sky Que Solamente Sea O Le Tengo El Blur Sky Ya El Blur Sky Que Quiere Decir Obviamente El Blur Quiere Decir En Inglés Difuminado O Difuso Ya Y Sky O sea Que Nuestro Cielo O Nuestro Ambiente Este Medio Difuminado Acá Le Puedo Calcular La Que Tan Difuso Sea Ven O Que Tan Marcado Este Por Lo General Para Que Nuestro Entorno No Compita Con Nuestro Objeto Por Lo General Siempre Es Preferible Darle Un Especie De Blur Una Especie De Difuminado Para Que Se Sienta Que Está En Un Entorno Como Por Ejemplo Ahí Está En La Cochera Pero No Compite No Compite ¿Por Qué? Porque Obviamente Nuestro Modelado Se Ve Obviamente Definido Y El El Entorno Se Ve Medio Difuminado Entonces Uno Ya No Se Enfoca En Que Tu Ojo Vea El Entorno Pero Si Le Da Una Atmosfera Más Chévere Esa Es Una Opción Después Está El Ambiente Al Sky Que O sea Da La Iluminación Pero No 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 Vea El Fondo Como Una Especie De De Con Sus Detalles Se Puede Ver Dónde Está El Punto Más Este Claro Puedo De Repetir Incluso Aumentarlo Un Poco El Brillo Ven Por Acá Se Ve La Sombra Y Si Yo Voy Girando Se Ve Hacia Dónde Están Los Puntos De Luz Tengo Un Punto De Luz Atrás Y Un Punto De Luz Adelante Porque Porque Obviamente Esta Imagen Tiene Varios Puntos De Luz Tiene De Esta Parte De Acá Y Esta Parte De Acá También Esta Parte Y Esta Parte O Por Estas Lugares Tienen Diferentes Puntos De Luz Pero Los Principales Son Esta Parte Del Callejón Y Esta Parte Del Callejón O Esta Parte Del Estacionamiento Esta Parte Del Estacionamiento Que Son Como Dos Lados Que Más Tengo Tengo El Mismo Skype Ya Así Todo Vea Tal Como Esta Es También Otro Modo Al Gosto Del Consumidor Como Les Quieran Ven Y Seamos Nos Damos Cuenta Que Claro Obviamente Ahí Está Una Fuente De Luz Aparte De Los Focos Que Están Acá Al Frente Que Está También Acá La Parte Abierta Y También La Otra Parte De Atrás Entonces Vemos Como El Brillo Está Acá Adelante Y También Hay Brillo Por Acá Atrás Porque Obviamente Está La Luz Acá Y Está La Luz Acá Y Estos Dos Lados Que No Hay Luces Tan Fuertes Se Notan Un Poquito Más En Sombra Por Acá Y Por Acá Si También Tenemos El Que Dice El Color Para Que Tenga Un Color Como Fondo Para Que Ya No Distraiga Podemos Cambiar El Color De Repente Ponerle Ya Pues Al Un Color Que A Uno Le Guste Para Darle Un Una Mejor Atmosfera Entonces Tenemos Esos Cuatro Formas Sky Blur Sky Ambiental Ambiental El Color Jugando Con Esas Cosas Ya Tenemos Muchas Cosas Este Ganadas ¿Por qué? Porque Nuestro Ambiente Ya Le Puede Dar Una Atmosfera Diferente Muy Aparte De La Iluminación Que Tengamos También Vamos A Ir Cambiando Esto ¿Ya Han Jugado Un Poquito Con Eso? Han Estado Jugando Mientras Que Yo Estado Conversando Y Hablando ¿O Se Han Quedado Ahí No Más Bien No Más Bueno Ahorita Porque No Hay Mucha Ciencia Tan Complicado En Esto Porque Es Básicamente Cosas Sencillas ¿Ven? Como Yo Voy Cogiendo El Brillo No Que Esté Tan Reventado El 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 Término Es Reventado Cuando El Blanco Se Ve Demasiado Blanco Y Los Colores Es El Material ¿No? Ah Para darle Un Color Todavía No estamos Viendo El Color Estamos Viendo El Iluminación Primero Veamos Iluminación Vamos a ver El Color Tranquilo Tranquilo Estamos Viendo Iluminación A lo Que Yo Veo Es Que Cuando Tenemos Este Color Base Nos Podemos Dar Cuenta Si La Iluminación Está Correcta Y Según Es Iluminación Nosotros Vamos A ver Si Los Colores Y Hay que Bajarle O Hay que Ajustarle Ya Profesor A ustedes Sale Este Mensaje En la Parte De Abajo Este Que Dice Este Error Licencia Permisión De Nied Triasas Spirit A su Madre Ya te Fabio ¿Algún Problema En el Marmoset? Creo Que ha sido Porque Abriste Primero El Marmoset Sin Haberlo Crackeado Primero Se Crackea Y Después Se Abre Entonces Como Ya Lo Abriste Y Estaba Conectado El Internet O sea Primero Lo que Haces Es Instalarlo Por lo General Yo Desconecto El Internet Lo Instale No Lo Abro No Lo Abro Y Lo Que Hago Es Crackearlo Una Vez Que Lo Crackeo Lo Abro Y Después Conecto El Internet Porque Mayormente Los Programas Actual Actualmente Lo que Hacen Es Conectarse A Internet Y al Conectarse A Internet Buscan Una Licencia Para Poder Ver Que Que Original Y Evitar La Piratería El Programa Yo Lo Tengo Abierto O sea Solamente Me Dice Eso Abajo Me Imagino Que La Próxima Vez Que Lo Cierras Y Lo Vuelvas A Abrir Se Va Aparecer Este Se Va No Te Pero Si Te Deja Jugar ¿Verdad? Si Lo Tengo Ahorita Aprendido El Programa Y si Me Dejas Al Rato Jugar Mover Opciones Ver Opciones Me Imagino Que Ya Cuando Lo Cierres Te Va A Ser GG Bueno Ya Entonces Listo Los Presets Acá Donde Dice Preset Ya Sabemos Que Tenemos Nuestras Diferentes Opciones Para Poder Jugar Utilizar Acá Dice Incluso Las Carpetas Donde Dice Library Donde Dice Brushes Material Essence Están Los Skies Ves Está En Inglés Skies Smart Max Smart Material Textures Pero Yo Solamente Me Voy A Dejar En Skype Y Tengo Las Opciones Que Dice Acá Show First Party Material Content No Yo Acá Los Custom No Y Acá Los Locally Que Los Que Yo He Descargado Por Lo General Busquen Los Que Dicen En Local Acá Show Access In Store Locally O Si No Hay Que Descargar Los Creo Que A ti No Te Va A Dejar Este Que Dice Error Can No Retrie Access Payload Hay Hay Pagar Por Este Tendría Que Buscar Alguna Forma De Borrar Esta Vulnerabilidad Creo Que Si He Visto Que Por Ahí Hay Un Parche Para Que Se Pueda Ya Estar Como Greg Pero Bueno No Me Deja Descargarlo Así Que Por Las Puras Lo Que Están Acá En Local Los Que Están En Local Entonces Yo Tengo Como La Vez Pasada Habíamos Visto Este Que Dice Abandoned House Attic A ver Voy A Cambiar El Modo De Color A Blur Sky Y Le Bongo Doble Click Y Ahora Cambió La Iluminación Ven Ahora La Cosa Se Nota Más Marcada Como Habíamos Visto Ven En Este Que Dice Abandoned House Attic En El Mío No Se Si En Ustedes Está Igual O Les Pueden Utilizar Esa Ese Preset SH DRI Ya SH DRI Entonces En El Mío Se Dan Cuenta Que Ven Que La Parte De Acá Al Frente De Mario Se Ve Bien Clarita Bien Iluminada Pero En Esta Parte Se Ve Bien Oscura Como Que Y Acá Se Ve Un Poco Medio Como Que Sucio Ya Entonces Ahí Yo Me Podría Apoyar De Algunas Luces Adicionales Ya Entonces Podría Coger Y Como Que Crearle Alguna Luz Como Si Viniera De Por Acá Atrás De Esta Parte O Acá Del Costado Entonces Yo Sé Que Por Acá Es Como Un Poco Oscuro Esa Parte Cuál Es Si Fuera De Repente En Mi En Mi Entorno Ven En Mi Imagen Que Parte Sería Sé Que Esta Parte Voy A Ponerle Al Skype Ahí Está Esta Parte Que Es Media Oscura Sería Una Luz Pues Acá Le voy A Cobrer Una Luz Voy a Subir Esa Luz Un Poquito Pero Está Muy Ahí Está Ahí Está Esta Luz A Voy A Apagar Esta Luz Acá Ven Que Ya Le da Una Pequeña Iluminación Aunque Creo Que Está Muy Profe Pero Si Me Deja Si Lo Cierro Y Abro El Programa Pero Si Me Deja Usarlo Abajo Nada Que Me sale El Mensaje Que Va A Estirar Todo Pero Me Deja Usarlo No Te Preocupes Este Entonces No Jueves No Jueves Con El No juegues Con La Suerte Porque Ahorita No Te Va A Abrir Y Después Ya No Vas A Poder Seguir Lo Que Estamos Viendo De Tengo Desinstalar Lo Instalar Otra V Vamos A Ver Qué Lo Que Pasa Bueno O Mejor No Tienes A la Suerte Ahí Está Está Funcionando Así Que No Mejor No Lo Muevas Déjalo Y Desinstalo No Mejor No Porque Si Te Está Funcionando Bien No Problema Si Ya Te Falla Y Lo Desinstalas Y Lo Vuelves Instalar Mejor No Tienes A la Suerte Si Te Está Funcionando Y No Te Molesta Déjalo Bien Entonces Ahí está Ven La luz Adicional Que Le Acaba Poner Que Si Yo La Apago Y La Prendo Ven Como Que Me Ilumina Algo En Algodón En Alguillo Le puedo Subir El Brine El El Brillo A La Luz Esta Ven Ahí está Y Está Con Un Color No Me Gusta Porque Obviamente Al yo Ponerle Me Coge El Color De Donde Como Yo Seleccionara Si Yo Lo Pongo Por Acá Ven Como Que Coge Este Color Medio Verde Verdecito Si Si Lo Cojo Acá Es Obviamente Una Luz Negra Obviamente No Va Iluminar Nada Entonces Lo Pongo Por Acá Pero Yo Puedo Cambiar Ese Color Aparte Que Le Cojo Le Puedo Aumentar Acá Está Le Puedo Aumentar El Brillo Le Puedo También Cambiar La 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 Luz El Color De Repente Como Al Blanquito Y Ves Como Que No Es La Idea No Es La Idea Incluso Podría No Ser Pues Como Si Acabiera De Repente Un Poquito Para Que No Se Vaya Tan Oscuro Como Ya Ven Como Esta La Luz Ahí Está Ahí Está Mi Lucecita Ven Ayudando A que No Este Tan Oscuro Y Así Yo Ya Le Puedo Bajar También El Brillo A La Luz Principal Debajo El Brillo A La Luz Principal Y Esta Parte Ya No Se Ve Tan Oscura Ven Si Yo La Apago Ahí Ahí Está Para Que No Se Noten Tan Quemado Las Cosas No Se Noten Tan Quemado Es Cuando Está Muy Oscuro No Si Quemado Es Cuando Está Muy Oscuro Y Reventado Es Cuando Está Muy Blanco Entonces La Idea Es Que Nuestra Iluminación Sea Lo Más Neutro Posible Quisiera Que Vea Una Luz De Por Acá Hay Un Catre Todo Mal Trecho Fregado Por Ahí Unido Pero Bueno Ya La Cosa Es que Puedo Ir Jugando O Puedo Coger De repente No Se A Este Que Dice Alley En Closet Graffiti Aquí Está Ese Otro Escenario Ven Luz Por Acá Luz Por Acá Para Cambiar Lo Ya No Me Miren En Dos Pantallas Sino En Una Como Que En Dos Pantallas O En Una Yo Estoy Aquí La Pantalla Está Dividiendo En Dos Partes Mira Animate No En Classic En Render Está En Dos Partes En Animate Y Como Iluminación Incluso Ya No Tiene El Sky Que Tenía No Tiene El Sky La Otra Luz Que Ya Hemos Creado Porque Obviamente Cada Luz Tiene Su Propia Configuración Que También Tengo El Alley Construction Graffiti Que Para Mí Una Iluminación Un Poquito Más Más Este Más Neutra Con El Cielo Este Panceburro El Cielo Limeño Todo Gris Con Una Iluminación Mucho Más Difuminada Eso Me Ayuda A Que El Personaje Se Sienta O Puedan Ver Mejor Los Colores Bueno Yo Lo Voy A Dejar Acá En Este Alley Construction Graffiti Porque Me Gusta La Iluminación Se Cuenta Que Se Nota Más Neutra No Tan Reventada Le Puedo Bajar Un Poquito Al Brillo Ahí Le He Estado Moderando La Luz Y He Estado Probándolas Ya Ya Le Puesto En Una Más O Menos Que Quedó Bien Le Puedo Color Y Ves Ahí Está Como Para Un Personaje Chévere A ver Le Puedo Poner No Sé No Que Hice Para Presentar Tu Personaje Con Ese Fondo Claro Entonces Ahí Con El Tema De La Iluminación Como Jugando Para Poder Digamos Tener Una Iluminación Correcta Y Un Ambiente Ya Podemos Claro El Tema De Lo Que Era Imágenes Poder Buscar O Poder Ir A La Misma Librería Que Obviamente No Tenemos Para Poder Descargar A Menos Que Tuviéramos El Programa Completamente Original Y Podemos Descargar La Librería Del Mismo Marmoset Aunque Creo Que Hay Unas Formas De Poder Descargarlo Voy A Verlo Los Presets Que Tenemos Para Poder Jugar Y Ya Ahora Vamos A Los Materiales Ya Entonces Acá Dentro De Nuestro Compadre Por lo Mismo Que Hemos Abierto Se Han Creado Diferentes Materiales Cada Material Corresponde A Cada Uno De Estos Objetos Al Borrito A La Cabecita Las Manitos A Cada Uno De Ellos Entonces El Cero Es El Que Dice Submesh Cero Submesh Uno Submesh Uno Entonces Ya Casi Básicamente De Forma Ordenada Igual Vamos A Después Hacer El Ejemplo Con Lo Que Sería Cuando Tregamos Algo Del Substance Al Marmoset Para Marmoset Ya Ahorita Estamos Aprendiendo El Tema Del Marmoset Y Como Se Ve Como Ya Algo Que Ya Se Ha Traído O Ya Ya Está Más O Menos Trabajado Como Lo Hemos Puesto Como Lo Hemos Iluminado Y Como Hemos Estado Poniendo El Ambiente Para Pesar Poco A Poco A Componerlo Entonces El Cero O Cada Cualquiera De Uno De Ellos Tiene Sus Propiedades Muy Parecido A Lo Que Estaríamos Haciendo En Substance Ya Yo Voy Ir Acá Que Dice Submesh Cero Ya Y El Submesh Cero Va A Tener Sus Propiedades Igual Acá Tenemos Lo Que Sería El Textures Lo Que Sería El Texture Tiling Tenemos El Tile U El Tile B Estas De Acá Son Más Que Nada Este Opciones Para Poder Repetir La Textura En Forma Como Mosaico Pero De Esto De Acá No Lo Vamos A Mover Está En La Opción Repeat Clap Y No Lo Muego Displacement También Si Quiero De Repente Agregarle Algún Displacement Que Es Una Capa Muy Parecida Al Normal Pero Para Que Si Me Cree De Formaciones Reales Acá Dice Normal Creo Que Si Ya Lo Habíamos Visto Hace Un Tiempo Cuando Trajimos La Dice Normal Para Que Cree Esas Deformaciones La Siguiente Que Es Albido O Lambrati Después El Reflection Acá El Microsurface Facing El Rafness El Metal Ya Entonces Cada Una De Estas Capas Yo Voy Acá En El Albido Y Voy A Coger Voy A Primero A Ver Con La Capa Que Nosotros Hemos Trabajado Donde Dice Acá Albido O Bueno Que Hemos Traído Albido Y Le Voy Acá Donde Está La Miniatura Que Obviamente Me Va A Decir Como Un Cuadrito Que Está Vacío Clic Ahí Y Me Va A Pedir La Capa Como Yo Recuerdo Que Esta Es La Del Gorrito Como Sé Que Es La Del Gorrito Porque El Submesh Cero Yo Apago Y Prendo Que Es El Gorrito Obviamente El Submesh Cero Es Obviamente Aplicado Al Submesh Cero Porque Obviamente Este Es El Objeto Que Le Corresponde Su Material Entonces Donde Acá Dice Albido Le Hago Clic Y Busco El Que Sería Del Gorrito Le Doy Abrir Y Oh Ahí Está La Del Gorrito ¿Verdad? Ahí Está Nuestra Nuestra Textura Del Gorrito Y Se Aplicó Yo Le Puedo Coger Acá En Esta Opción De Albido Puedo Cambiarle Las Propiedades Que Sería Acá Dice Color Le Puedo Dar Alguna Tinturación Si Lo Dejo En Blanco Se Va A Ver Tal Como Está Si Yo Le Pongo Una Tinturación Es Como Que Se Estuviera Pintando Aparte Del Color Que Yo Tengo Le Estoy Dando Como Un Por Alguna Alguna Forma Entonces Con Esto Yo Puedo Coger Dejarlo Como Está O Lo Puedo Oscurecer Lo Puedo Oscurecer La 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 Textura Si Es Que Yo No Quiero Que Esté Tan Tan Viva O Tan Fuerte Como Yo Quisiera Entonces Esto También Me Ayuda Como Una Especie De De Post De De Post Producción Para Que Las Cosas Se Vean De Algo De Una Forma Mejor Entonces Mira Ya Podría Yo Incluso Tener Un Color Un Poquito Mucho Más Real A Pesar De Que La Pintura Ya La Pintura De Este Compadre Que Nos Ha Dado Que Le Hemos Conseguido Que Me Agenciado Por No Decir Que Me He Pirateado Se Nota Mucho Más Este Más Videojuego Verdad De Dibujito Muy Fuerte El Color Verdad Saturado Muy Muy Rojo Encendido Yo Quiero Darle Un Poquito Más Este Más Más Algo Real Un Color Mucho Más Este Más Adecuado Más Real No Tan Saturado Un Poquito Más Lavado Entonces Le Hasta Con Esas Cosas O Esas Propiedades O Formas De Setear Porque Este Es un Seteo Es una Configuración Setting En Inglés Configuración En Español Lo Mismo Que Estoy Hablando Esta Configuración Estos Valores Que Yo Le Estoy Dando Este Seteo Ayudan A Que Incluso Podamos Nosotros Hacer Una Buena Composición Y Se Vaya Viendo Chévere Ven Si Quiero Que Se Vea Tal Como Es Bueno Blanco Pues Pero También Puedo Coger Iluminación Recuerden Coger A Ven Pues He Reventado Mucho No Me Me Gusta Ya Si Yo Le Subo Demasiada La Luz Para Que Se Vea Al Color Que Yo Quiero Ya Si Yo Quería Que Se Viera Ese Color Y Tuve Que Subir Iluminación Para Que Se Vea Ese Color Y Veo Que Las Demás Partes Del Cuerpo Se Van Demasiado Blancas El Problema Ya No Es Mi Iluminación Si No Es La Textura Que Esta Textura Está Muy Oscura Muy Oscura Y Tendría Que Traerla Un Poquito Más Clara Tendría Que Ir Al Substance O Al Photoshop En Su Defecto Y Subirle Que Sea Un Poco Más Clara Para Que Mi Iluminación A Este Iluminación De Repente Se Vea Así De Clara Pero Yo No Quiero Lograr Una Iluminación Tan Tan Cartoon Tan 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 Juguete Me gusta Un poquito Más Real Entonces Le voy A coger Aprovechando Esta Configuración Lo voy A hacer Como que Más Oscurito Más Ahí Está ¿Listo? Sí He estado Haciendo Lo mismo He estado Poniéndole El color Al sombrero Y Y Así He estado Probando Pro Ya Todo muy Chévere ¿Verdad? Claro Pro Bacán Ya se va Viendo Cómo se va Componiendo Las cosas Donde Están Las opciones De Acá dice Reflexion Dice GX GX Le doy Anisotropic A ver Anisotropic Ahí está Donde dice reflection Porque estaba Entonces le apago La propiedad de reflejo Pero si quiero que haya reflejo Haciendo un poquito Un poquito medio Un poquito más concentrado Creo que se estaba en 1 1 100% Creo que es el 0.5 ¿Ya? Y acá el anisotropic Direction Para que pueda ser Como que Si es muy Si se dan cuenta Que está en 0 Como que muy pulido Si lo llevo Si lo llevo Más difuso Y en el 180 Más pulido Pero Para no estar Controlando Estas cosas De lo que sería El reflection Podríamos también Nosotros Utilizar Nuestra Imagen ¿Se acuerdan Cuando estábamos Acá En el substance Voy a abrir Un ratito El substance Para poder empezar A ver Esas temas ¿Ya? Ah y no tengo Uno modelado Para poder ver A ver Voy a tratar De File Open No New Voy a darle a Mario Y voy a ver Si es que Le Ata Ahí está 2048 Acá No No me deja Pintar No 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 ¿Se puede llevar un personaje en ZBrash pintado en el mismo ZBrash en el TREMAX si se visualiza ¿no? todo pintado si tendría que tener el ejemplo del del reflection ¿se acuerdan de lo que era el substano donde cogíamos y a veces logramos que sea más más metálico menos metálico más reflejante menos reflejante y demás ah si esas eran varias esferas que salían en la parte izquierda si no me equivoco y y nosotros podíamos escoger darle un valor resucirle un valor claro en la parte inferior del programa mano derecha entonces con eso podemos también trabajarlo con el con el con los mapas voy a darle con este a ver no me ayuda no a ver voy a ver a donde está acá reflectivity que tan reflejante ahí está ven en el reflectivity que es el metalness el metalness que tan metálico se puede convertir ven o que no tan metálico se puede puede ser ahí está tan metálico no tan metálico y el roughness que acá dice el microsurface también que tan que tan ahí está ven que tan definido y puedo incluso tener ven como mi como mi gorrito se convirtió casi como un material este completamente pulido del mismo como si fuera un metal como si fuera algo cromado como si fuera algo pintado metálico porque el metal lo ha puesto al 100% ven al 100% si lo bajo se nota un poquito no tan metálico un poquito más a ver lo bajo más como más como una especie de de plástico el roughness que tan y con cada una de esas opciones puedo ir jugando a las propiedades que yo quisiera darle a mi personaje vamos a ver después el ejemplo con el mismo Mario con el bueno no sé si con el Mario pero de cada una de las capas como vamos a ir componiendo pero acá solamente tenemos diffuse y podemos mover el roughness con el mismo controlador más no hemos traído una capa de roughness tampoco hemos traído una capa de metal ya tampoco hemos traído una capa de reflectividad ya pero más o menos voy logrando algo que me vaya a gustar no 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 yo no quiero que sea tan quiero que sea un poquito más no tan reflejante Bueno, ya, pongámosle medio No, no me gusta que se Ya, bueno, voy a ver Ahí está Listo El siguiente Que es el Los bigotitos Igual, voy a coger Y donde están los bigotitos Me acuerdo que este es Para cabello Ahí está Obviamente el cabello No es tan reflejante Le voy a bajar un poquito No va a ser metálico La reflexividad El roughness No va a ser tan Un poquito más Difuso Siguiente A ver, voy a hacerle con el Este, cuál es Los guantecitos Guantecitos Ahí está Está el diffuse No, no la voy a hacer Tan reflejante Tan reflejante Los ojos El esto Esto Los ojos Sí voy a hacer Que sean más brillantes Profe, le di un Abajito Nomás Si de casualidad Le di un click Donde decía Que ha expirado Y se desapareció El mensaje Ya no está Y parece que Ojalá Que no logró Hacer el El efecto Porque si Todo está normal Voy a ver Más o menos Mis ojitos Y le voy a dar Que sea Blas brilloso Voy a coger Y el metalness Un poquito más Metálico Un poquito más Ahí está Se nota Se nota Se nota ¿Verdad? Sí Ahí le he puesto Los ojos De color azul Y claro Ahí Ya le puse Ya Lo que es La textura Del cabello Ya Esta Todavía no le pongo Los ojos El cuatro ¿Cuál es? El cuatro Otro es el cuerpo La ropa Ahí está La ropa Se puede Desgotar Que está Muy lustrosa El jean Nunca va Va a ser así Los botones Si deberían ser Ser este Como se llama Más Lustrosos Pero los La El botón Esto de acá No Creo que sería La ropa Voy a bajarle El roughness Para que no sea Tan Es mucho Más Más Creo que Se nota ¿Verdad? Los ojitos Un poco Medios Brillosos El tema De la ropa Un poco Más Más Como si Fuera Ropa Más mate Más mate Más mate Más mate Este siguiente ¿Cuál es? El 5 El 5 Es el polito rojo Más mate Más mate Más mate Un poco Más粉 Es el polito rojo Más mate Más mate Tivé Más mate Número 8, número 8, número 8 Ahí está, le he bajado un poco más también al de lo que sería el franquito Siento que está como muy aceitoso lo que sería el polito, voy a bajarle al rafnes, le voy a bajar un poco más, ahí, un poco más todavía Este de acá son los zapatos Zapato 2 Más oscuros Y le voy a bajar un poquito, me voy a echar al ladito Jingo lo veo muy claro Voy a oscurecerlo Los Y ahora la piel Voy a oscurecerlo Voy a oscurecerlo La piel está como que medio aceitosa, voy a bajarle un poco Los cabellos son muy claros Los cabellos son muy claros Muy claro Todo el que me ha oscurecerlo Bueno Vale Como el cabello Lo estoy también Cambiando Que no sea tan A ver Lo voy a poner Que sea un poquito más Ahí está Puedo subir a la luz Un poquito Ahí está Le subo un poquito De la luz Para que Ver cómo está la cosa Ajustando A la hora De que ya Ven las diferencias En los ojos El gorrito Que lo he hecho Un poquito más Metálico Y reflejante Como si fuera No sé Una especie De material Medio acharolado Los guantes Muy brillosos También los zapatos medios Como si fueran El pantalón Ahí el pantalón Se me pasó Creo que le voy a bajar El rafnes No debe ser tan reflejante Porque es como media tela También El Polito También voy a bajarle Acá el rafnes Porque es medio telita Él 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 Blu-ray de Skype ¿Por qué cuando le doy Skylight 1 Me sale abajo en la luz como rayas Abajo de los pies? Ah, es la dirección hacia donde está la luz No te preocupes Ya Ahí está la diferencia de que he podido lograr Al estar jugando El gorrito que se ve ahí La diferencia entre la piel La piel no me gusta Los zapatos Un poco más brillosos Que la ropa Las manitas que sí Como guantes Como si fueran, no sé Pues deberían echar a los lados Los ojitos que sí son Que los ojos creo que están un poquito Voy a bajarle Ahí está He bajado también el brillo Ahí está Le puedo subir un poquito Creo que acá hay una opción que dice De resolución El Skull Reference Fate Center Texture Fold quality Draw quality Gray White White Friend Render Passful Vamos por acá No me acuerdo Donde estaba el maquetado Es el classic Por acá creo que había uno de maquetación Ahí está Polaroid Que chévere Este Polaroid me gusta Para el render Son efectos de cámara Donde está Donde está La cámara Default Como el iluminado O algunos tipos de Presets Cool Esos presets De Noir El Polaroid me gustó Se ve chévere Hasta le puedo coger Y quitar el sky O bluer el sky O le puedo poner un color Se ve chévere Me gustó Solo que la luz Que viene de arriba No se nota mucho El color rojo ¿Están ahí chicos? Aquí Profe Sí Profe Acá ¿Han visto cómo Ahí está Todo chévere Que acabo de Al final acabo de jugar Con la cámara Que está Con sus efectos Pero al poder Haber logrado Una buena Iluminación ¿Ven? O una buena De los materiales Al darle Que este sea un poco más Estar jugando Pues Con cada uno de ellos Para que no se vean Reventados Y cada uno De estas cosas Entonces Incluso todavía No hemos visto Lo que eran Las mismas capas Del ¿Dónde está? Del Reflective O del Raznes Como las capas Como Este Como su mapa Sus mapas Que se les puede Poner acá Así como acá Les ponemos El mapa Que es el El mismo Color O ese mismo Capa de Diffuse O de albido Que hemos creado Tenemos que traer Las capas Del Raznes Y del Metal Que no lo hemos creado Pero ya jugando Con los valores Del Raznes Y con Los valores Del Metallic O del Reflection He logrado Que se ve Interesante A ver Control Vamos a Preset Preset Polaroid Purple Dark Sepia 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 Ahí está Para que Después Tenten Minuto Tu versión Vivid Colores Vividos Vividos O el War Ya estos son Filtros Como que De fotografía O poder mover Algunas de estas Cosas que son La exposición El contraste El Punto central La saturación El polar Las curvas El polar El polar El polar El polar El polar Me gusta la maquetación Que le da acá O sea Este especie De borde Y no me acuerdo Donde rayos Está el de maquetación Puedes aumentarlo El granulado Ves Que se nota Mucho más Granulado No me gusta Tanto Acá Este cosa es Acá Está La viñeta Maquetación La viñeta Acá está Lo que encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Voy a default Lo voy a A ver Donde está la maqueta Viñeta Ahí está Ese 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 Ahora le puedo Prender el Blu-ray Sky Y no Como El Sky Le voy A bajar Más Más Blur Donde está El maquetado O En Viñeta Le puedo Cambiar El color A ser En Milletado Le puedo Poner Nuestro Medio Rojizo Ahí Ahí Estar Chévere Y acá Donde dice Render Para poder Coger Y sacarle El render Pero la idea No es sacar Un render Solamente Sino es Poder Coger Y Sacar Y Producir Un Ejecutable 3D Que puedes Rotar Y ver Con todo El Este se ve Chévere Porque Tiene su Entorno Medio Así Como si fuera De medianoche Como si estuviera En una calle De Nueva York Tokio Así Poner a la Tortu Ninja Ahí En un Entorno Así Medio Nocturno Se ve Chévere O Yo me acuerdo Que había Visto Esto Likes Un ejemplo De Como También Gente Pro Ahí Donde Está Ahí Ahí Está Ah Su Macho Lo Perdí Oh Rayo Lo Perdí Voy a Ver Ojalá Que Este Sea Este Creo Vamos A ver Ah Tenía Otro Más Chévere Ya Lo Perdí Lo Ahí Está Como Está El Entorno Va Cargando Está Cargando Está Cargando Le cuesta Le cuesta Al Al La Compu Pero se ve Chévere La iluminación El fondo Esto ¿Y toda la Composición? No Yo había Visto Otro Que era Más Chévere Pero Creo Que Lo Perdí Y Estar Tengo que Y No 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 Que se ven chéveres, pues. Se ven chéveres. Esto es poder mostrar eso, así ven, cada uno de las, de tu proceso y de tu trabajo. Y mira cómo se ve también incluso con la iluminación. Y otra cosa es mostrar un 3D, pues. Un ejecutable 3D. Y eso es lo chévere del ArtStation, que te deja poder subir estos ejecutables. Así como acabo yo de estar jugando con un modelado, podría subirlo. La iluminación voy a subirle. Un poquito. Ahí está. Medio contrastante. Y si tuviera una animación, esto sería más chévere. Ah, esto está cargando. Ah, hombre. Demora. ¿Cómo van, chicos? Ahí el profe estaba viendo lo que estaba haciendo. Ah, ya. Ustedes no me están jugando también y de ahí avanzando. O sea, quedaron ya. Yo estaba viendo como usted estaba avanzando. Creo que su pantalla se congeló, creo. ¿Se le entera? No, su pantalla creo que se congeló. Porque hoy te destaco la programa abierta, ¿no? No, estoy... Ah, sí, porque no veo a su voz moviéndose. Así que... Ah, claro. Yo voy a comenzar. Ahora sí. Compartes en pantalla. Está compartida en pantalla. No, no puedo ver. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Está aquí en pantalla. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Es de una cara. Vete. Ahí está. Esto. Otra cosa, mira, ¿ves? Poder... Otra cosa es poder mostrar esto, pues. Una cosa es mostrar ya imagen acá, imagen acá, imagen acá, imagen acá, imagen acá. Pero otra cosa es poder mostrar esto, pues. ¿Ve? Un ejecutable 3D. Donde yo puedo ver acá, ven, la malla. La malla poligonal. La malla poligonal. Yo sé que después de una película. No sé. El pata lo ha hecho como diseño, personaje, me imagino para, para qué será. Lo que es este blanco, más este, más brillante, lo que es más negro, no es tan brillante. Acá el reflectividad, reflectivity, lo más blanco, más reflejante, lo más negro, no tan reflejante. El albido. El normal. Ven, ahí está el normal. Chévere. Y ahí está la composición. Chévere, ¿sí o no? Puedes presentar, ven, incluso también tiene un, tiene una especie de filtro como medio granulado para poder darle un efecto medio artístico y que no esté tan definido. La luz está medio difusa y un poco de maquetación o el viñetado, que es como esa sombra. No, no tiene sombra alrededor. Creo que sí, me parece que sí, no. A ver, voy a la esquina, no, no tiene. No tiene sombra en las costas. Pero bueno. Más o menos ya hemos jugado ahorita con esto. No, no, no está. Acá está, me estaba buscando el. Polaroid, me gustó el, pero el Polaroid, Polaroid. Polaroid, Polaroid, Polaroid. Ahí está. Polaroid, Polaroid. Por lo que yo me he llamado Lightroom, Polaroid, Polaroid. Polaroid, Polaroid. Polaroid, Polaroid, Polaroid. Y en Render, le puedo coger. y mandar a y 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 Ok, ok, ok. Ahí está ahí, la cámara. Ahí está, prende Bake Home a ver me imagino que salió no salió me está diciendo que también no es pirata dice canot retrieve ah me está diciendo que también soy pirata no me deja sacar render se puede sacar render de ese profe? ajá, claro no quiere? no me deja uy te me deja hacer la opción de raytracing, que chévere vamos a aprender raytracing porque tengo la rtx uff, que chévere le da una mayor claro, como uno no tiene rtx a su profe a su profe si saben lo que es el raytracing verdad? claro, eso es lo que viene con la tarjeta con la rtx con la rtx que chévere ese le da un tono de un sombrío es que el raytracing es una técnica de generación de iluminación casi al punto real que lo que hace es mandar rayos de donde la luz original que supuestamente se está generando y generar rayos y rebotes por todos lados para poder generar la iluminación ese es el raytracing no ahorita está con raytracing si, acabo de aprender raytracing le apago el raytracing donde está render raytracing se ve más juguete pues y a pesar de toda la iluminación y todo lo demás se ve un poquito más juguete porque las sombras que no se producen por el contacto entre objetos y demás acá le pongo mira, el raytracing se ve como más realista, ¿no? si, es que pero no me deja hacer render la... chazo madre estoy dando... y me sale el error acá que dice no me deja hacer render porque no me deja hacer render porque no me deja no me deja no me deja bravo creo que tengo que al igual bueno, voy a guardarlo me gustó porque ha quedado chévere ven ha quedado chévere con pods y todo ha quedado chévere eso es lo que... ¿cómo se llama? eso es lo que están aplicando ahora ajá igual eso... ¿cómo se llama? de la serie 2000 ahora con la serie de fichas ya lo están aplicando para los videojuegos ajá voy a meter las viñetas ahí está chévere me gustó me gustó le voy a subir un poquito la iluminación pero queda bonita ves una una buena presentación y no hemos hecho más más capas no le hemos puesto la del roughness no le hemos puesto la capa no hemos hecho un displacement no le hemos puesto un normal solamente ha sido pura pintura sencilla y configurar valores de materiales iluminación y jugar con la iluminación entonces todo depende de la iluminación profe si quisiera ponerle un fondo al marmoset no me dejaría por ser una una copia no me está dejando no me está dejando por eso es que no solamente estoy dejando estoy podiendo utilizar las que tengo yo descargadas creo que creo que hay un parche voy a ver creo que ahorita que acabo de ver acá está el que dice el hotfix parece que sí acá dice el hotfix a ver intentemos les voy a pasar el que estaba el marmoset toolbar 30 cent ya este ahora acá dice el hotfix que de repente ya estás reparado a ver intentaselo descargar y volver a instalar este de acá porque yo tenía el que se acabo de pasar si no este se acaba de salir hace cuando salió hace un mes así que no si hace un mes hace un mes que volver a desinstalar instalar el programa no lo sé así que a ver yo voy a tratar de ver porque de repente esta versión ha sido reparada el error que no te deja hacer esas cosas porque a mí no me deja hacer render a pesar de que mire ya está listo como para que se vea bonito se vea chévere y poder postearlo ven poder postearlo no me deja no me deja hacer render le doy acá a render y le voy acá donde dice bake all para producir y no me deja no me produce sigue estando el error de acá le voy a otra vez render bake all y no me deja no pasa no se genera la y se lo guarda y ahí lo vuelve a abrir ahí entiende voy a save lo voy a guardar acá vamos a ver escenario escena escena esta escena ha sido no ha sido salvada do you wish save before eh sí a ver a mí no me sale ningún mensaje pero si le doy le di render bake all pero no me sale no me sale nada no hace efecto no no esta es que esta hay que descárguense la nueva la nueva versión que le acabo de mandar pero mira ya que bonito quedo que chévere ha quedado chévere profe cierre el vuelo del abril a ver ah voy a tratar de mandarle a render nada no me manda no me produce ok dices control v y haciendo control v control v tampoco no claro sí parece por eso que como hay una nueva versión que ha salido hace un mes que es el mismo es el mismo pero dice ahí fix yo recuerdo que últimamente los programas que bueno se le está haciendo eso porque bueno somos piratas vamos a ser claros este varios este la terminación fix está siendo últimamente como tendencia a los programas que están siendo este reparados los los errores de de craqueo también con el 3D Max el 3D Max le podían 3D Max este fix como que reparado la ese craqueo que ya no estaba funcionando algo así me acuerdo entonces me imagino que debe ser eso pues porque no me deja hacer render este y deira todavía no deja me sacan su 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 se está ah no era este el viewport jajajaja el 10 f10 perdón me estaba ahí está es el render F10 F10 Listo, puede subirlo al Art of Fashion Aún así puede ser un poquito Se le puede Recuerden que un poquito se le puede meter De post en, ¿cómo se llama? Se le puede poner un poquito de post en Photoshop Para subir un poquito algunas cosas Pero yo tengo la imagen acá Pero la idea no es de sacar Sacar de acá del Marmoset Foto nomás La cosa es coger y sacar un entorno 3D Creo que esto era en Edit Preferente, no, en File En Export, acá está Marmoset Viewer O en, no me acuerdo cuál era Voy a recordar después Porque si, si no, no acuerdo Antes el Marmoset 3 tenía una opción Para mandar de frente al Al Art Station El Marmoset 4 creo que partieron palitos Y Y dijeron Ya lo mandamos de frente al Art Station Porque Como, no sé Habrán terminado contrato Ya profecía, ya le hice render Salió en el escritorio Pero Entonces ¿Para qué está entonces el render Big Al? ¿Qué era en realidad? Creo que me equivoqué No me acuerdo Voy a tratar de Porque No uso mucho el Marmoset No uso mucho el Marmoset No uso mucho el Marmoset Porque Yo estoy diciendo más para cine Estoy trabajando y está más en cine Para Este Para los cortos Para el corto Para los episodios que estamos haciendo ¿Ahí usa el Cinema 4D? ¿No? ¿Cinema 4D no utilizo? Es como Este Como el 3D Max ¿No? ¡Listo! Listo, chicos Ya hemos visto algo de Marmoset Marmoset Igual vamos a seguir Empezando a juntar todas las cosas Y ya de nuestros proyectos Por lo que podíamos poder hacer Bien Tratar de coger Ya lleva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!